¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy venimos a Tula Hidalgo. Venimos a visitar los gigantes de Tula, así que acompáñenos a ver qué nos encontramos. ¡Vamos! El sitio arqueológico de Tula se completa con varios edificios que rodeaban la plaza. Además, de la pirámide B donde están los saclantes, destaca el impresionante Palacio Quemado. Miren, aquí hay un estacionamiento muy grande, está de este lado, allá hay otro estacionamiento. Él es completamente gratuito y ahorita vamos a ver los precios de las entradas. Miren, aquí está el horario de servicios de 9 a 5 de la tarde y pues los domingos es completamente gratuita la entrada. Miren qué bonito, la flor aquí en Tula de Allende, en Hidalgo. Está bien padre. Y miren, ya estamos aquí en este que es como un pasillo de las artesanías, ¿no? Es como un pequeño mercadito de artesanías. Puedes encontrar algún recuerdito, incluso sombreros o gorras para cuando hace mucho calor. Que por cierto, ahorita sí hace mucho calor y pues bueno, trénganse su gorrita amigos. A ver si nos encontramos un imán para el refri. Como pueden ver amigos, esta es una zona muy árida. Así que los paisajes que vemos así a nuestro alrededor son como más áridos, desérticos. Con este tipo de plantas, cactáceas y magueyes. Las napaleras. Napaleras. Miren, aquí está lo que es Tula. Aquí están los gigantes de Tula que están en la pirámide B. Y a sus espaldas está el juego de pelota que vendría siendo este. Allá están los gigantes, mira. Y ahorita vamos a ir para allá. Juego de pelota. Así lucen los vestigios arqueológicos de lo que en su momento, hace muchos años, fue una cancha de juego de pelota amigos. El famoso juego de pelota donde le pegaban con la cadera a una pelota de cuero. Y bueno, por allá me imagino que por allá estaban los aros, ¿no? Más o menos. La verdad, yo nunca había venido y sí me sorprende mucho porque se supone que esta era toda un imperio. Y toda la zona arqueológica solamente representa un 12% de lo que realmente era Tula. ¿Un 12%? Sí. O sea que era muy grande, ¿no? Este imperio de los de Tula. Miren, aquí está el que se vendría siendo un prototipo del Coatepánclin, que es un muro de las serpientes. Aquí está. Esto limitaba el espacio sagrado de las ciudades aztecas. Entonces, las ciudades aztecas estaban delimitadas por esto. Este muro vendría siendo aquí el muro de las serpientes. Ok. Y bueno amigos, ya estamos aquí en este que viene siendo el palacio quemado, amigos. El palacio quemado aquí de Tula, que era como el centro de la ciudad, ¿no? Y pues es este que tenemos aquí en nuestras espaldas. Estas son sus ruinas. Como pueden ver, son los vestigios arqueológicos, ¿no? De lo que en aquel entonces fue como el centro de la ciudad aquí en Tula. Este espacio era el recinto sagrado y de hecho como pues aquí se construyó todo esta ciudad, pues era el eje central, el palacio quemado. Miren, ya estamos aquí para subir a las escaleras de la pirámide B, en donde en la cima están los atlantes de Tula, así que vamos. A ver si no nos caemos. Súbanse todos para arriba. ¡Vamos! Miren, los gigantes están construidos por bloques. Ahí se pueden ver las divisiones. Es un bloque, dos, tres y la cabeza es otro bloque. Son cuatro bloques por los cuales están construidos estos gigantes. Y bueno amigos, de acuerdo con datos históricos, estos se supone que era Quetzalcóatl disfrazado o vestido de guerrero o tolteca, ¿no? Y pues se supone que aquí en el pecho se supone que tenían como una especie de mariposa. Es un pectoral. Que es, pues bueno, en su pectoral, ¿no? Y también se supone que estos gigantes tienen armas, se supone, ¿no? O sea, aquí a un costado de ellos, de este lado, se alcanza a divisar lo que viene siendo como un arma curva. Que era como un, como el arma característica, ¿no? De aquí de los toltecas. De los guerreros. De los guerreros de Tula. Y bueno, por eso es que fueron construidos así. Y obviamente también estos guerreros eran como un símbolo del pueblo que habitaba aquí, ¿no? Para que cuando vinieran, pues vaya, extranjeros, por así decirlo. O sea, de otros pueblos. Cuando viniera gente de otros pueblos, los podían ver desde lo lejos. Y se supone que con ese propósito los construyeron también. Además de que antes estos gigantes de aquí sostenían un techo que estaba aquí encima de la pirámide. Sostenían un techo que ahora ya no está, obviamente. Pero bueno, esa era como su utilidad de estos gigantes de Tula. Los atlantes de Tula representan a guerreros toltecas. También tenían un papel ritual y religioso muy importante. Pues simbolizaban al dios Quetzalcóatl. Miren, amigos, los gigantes están mirando. Hacia allá, hacia donde vamos a ir, que es el centro de Tula. Vamos a ir a comer algo, así que acompáñenos y vean nuestro siguiente video. Llevanos para abajo, de regreso. De Reverse Amón. Voy. Miren, aquí Magui ya se compró. Ya me compré aquí mi imán. Serían 50 y 50, sí. En el puesto, ¿cómo se llama usted, señor? Fernando Alcántara. En el puesto de Fernando Alcántara. Miren, está bien chido. Para la colección. Bien todos. Muchas gracias. Muchas gracias, don. Que esté bien. Y bueno amigos, por si se lo estaban preguntando, pues la entrada los días domingos, como nosotros que vinimos hoy en domingo, pues es gratuita para todos aquellos que sean mexicanos. Y si ustedes son extranjeros, pues tendrán que pagar 90 pesitos. Y cualquier otro día de la semana, no importa si eres mexicano, si eres extranjero, vas a pagar 90 pesitos si quieres entrar a ver a los gigantes.